Este sábado en Informe en V nos preguntamos qué pasaría si Galicia se declarase independiente. Galicia es desde este momento Estado independiente. Alguna catástrofe nuclear, pocas cosas serían peores. Si desapareciese el gallego. Pasar, bueno, pues sucederá que la gente irá adaptándose poco a poco. Y si Franco no hubiese existido. Seguramente, pues a lo mejor no tendríamos este rey, que ha sido impuesto por el franquismo, y a lo mejor seguiremos teniendo una república. Este sábado en Informe en V, ¿qué pasaría si el sábado a las 10 de la noche en V Televisión?